A continuación, Doctor en Casa Bet. Y en Doctor en Casa estamos preocupados de la salud de nuestras mascotas, perritos y gatitos. Mantenerlos siempre saludables en nuestro lema y el lema de usted también, por supuesto. Estamos aquí en la Expo Mascotas para conocer más de esto. ¿Y usted conoce los probióticos? Bueno, sabe que los probióticos que consumimos los seres humanos también los pueden consumir nuestros perros y nuestros gatitos. Estamos con Carol Vidal, ella es de BioSummer, está a cargo de todo lo que es la planificación de productos en BioSummer. Y nos va a contar un poquito más de esta incorporación de los probióticos en los alimentos, ¿no? Bueno, los probióticos para los animales son súper importantes. Mejoran la digestión, el sistema inmunológico. Muchas veces hay perritos o gatitos que son muy delicados del estómago. Y los probióticos son una gran ayuda para ello. Tenemos en distintos formatos. Tenemos este, que es un formato en polvo, que viene con vitamina D, viene con prebiótico, prebiótico y además viene con antioxidantes, que es maquillarándanos. Ah, qué bueno. Tenemos en formato para perros y para gatos. Una pregunta, porque acá está el, este es el de gato. Este es el de gato. Estamos mostrando el de gato, gato y perro. Finalmente, las personas que están viendo el programa y que entienden que esto es beneficioso, ¿cuáles son los beneficios que tú podrías resumir para los perritos y para los gatitos consumiendo probióticos? Mira, los principales beneficios es mejorar el sistema inmunológico, mejorar sus defensas, mejorar también la digestión, que no anden con vómitos, con diarrea, muchas veces ayuda a prevenir eso. Además, los gatos que se enferman del hígado también sirven, sobre todo cuando los probióticos están fortificados con antioxidantes. Además, también sirven para mejorar el pelaje y la dentadura. Correcto. Entonces, entendemos que tenemos este formato, que es un formato que viene en polvo, pero también hay otro formato, porque veo acá que hay unas galletas. También cumple el mismo beneficio. Estas galletas son libres de granos. Eso es muy importante, porque los perros y los gatos no deberían comer granos. Entonces, también vienen con probióticos y prebióticos. Y además, con saborizantes de carne, lo que hace que les encante a los animales. Perfecto. Bueno, ahí tiene buenas soluciones para que sus mascotas, sus perritos, sus gatitos puedan estar siempre saludables consumiendo probióticos en formatos que son en galletas, entonces en polvo. Y también tienen acá abajo, acá por acá, veo una mamadera. Ah, mira. Pero esto es mamadera. Es como una especie de mamadera, pero en realidad son probióticos en base de aceite. Tienen aceite de oliva extra virgen y aceite vegetal, que combinados tienen una formulación de omega 3 y omega 6 óptima para que no se inflamen los animales. Y además, eso les mejora el pelaje, les mejora la dentadura y tiene 10 cepas probióticas especiales para animales. Buenísimo. Y finalmente, para cerrar esta entrevista, Carol, que nos puedas dar alguna indicación de cómo las personas que están viendo el programa pueden llegar a estos productos. ¿Cuál es la forma? Mira, estamos disponibles en la página probiótico.cl. Tenemos venta online, también tenemos muchas ventas para mayoristas, distribuidores y además trabajamos con industrias. Estamos presentes en distintas industrias, distintas, por ejemplo, comidas para perros, otras personas que hacen galletas para perros, snacks de todo tipo y que le agregan nuestros probióticos. Muchas gracias, Carol, por la entrevista. Muchas gracias a BioSummer. Seguimos recorriendo esta Expo Mascotas. Y la preocupación por la salud de nuestras mascotas es súper importante. Tenemos acá un área muy interesante que se llama CleanVet. Ellos están dedicados al cuidado odontológico, ¿estoy bien? De las mascotas. Exactamente. Estoy con Sonia, Sonia Vergara. Sonia Madrid. Sonia Madrid, le cambié el apellido. Sonia Madrid. Sonia, cuéntanos un poquito de esta iniciativa, de lo que están haciendo en CleanVet. Mira, esta es una clínica odontológica veterinaria y otras especialidades, principalmente en odontología. Nosotros trabajamos hace muchos años en odontología veterinaria, que es un área, entre comillas, no muy explotada, no muy vista, pero que es muy importante. La salud oral significa una repercusión en la salud sistémica, al igual que en el humano. Las bacterias que están en boca pueden producir a distancia, riñón, corazón y otros órganos, algunas enfermedades sistémicas desde el origen de la boca. Fíjate que importante concepto, porque nosotros cuando hablamos de salud humana, y lo hemos hablado muchas veces en el programa, como una caries o algún problema que tengas tú en la encía o en cualquier problema, puede producir problemas en el corazón, problemas de distancia. Esto entonces es copiar, pegar para nuestros animalitos, para las mascotas. Totalmente, y muchas veces se visibiliza, no lo ves, no está, no se ve, no es como un problema de piel, pero en boca, el 80% de las mascotas, perros y gatos tienen enfermedad oral. Entonces es muy importante tratarlos desde pequeños, hacer prevención, y ya en los más adultos, adultos mayores, decimos senior, hay que hacer tratamientos periodontales. Y bueno, es bajo anestesia general, pero tienes que hacer una serie de cosas. O sea, el odontólogo veterinario tiene que hacer radiografías, hacer extracciones, reparar, entonces, pero es muy importante. Es un complemento, la salud oral con la salud sistémica. ¿Cuál es la recomendación, entonces, para controlar a nuestro gatito o a nuestro perrito, cada cuánto lo hacemos, si nos puede dar un poquito de la frecuencia de ese control? Ok, cuando son cachorros o más jóvenes, deberían hacer cepillado dental con cepillo, pasta de uso veterinario, dos o tres veces por semana. Y en la medida que avanza el tiempo, hay que hacer controles veterinarios por lo menos una vez al año, y ahí nosotros determinamos el odontólogo cuándo hay que hacer un tratamiento periodontal profesional, bajo anestesia, para mantener la salud bucal. Hay pacientes que tienen 12, 14 años y están impecables en su boca porque el tutor ha sido constante y ha sido prevención de la salud oral. Se puede. Y aquel que no, que ya está con una enfermedad infecciosa bucal, bueno, entonces tendremos que hacer controles más periódicos cada seis meses con el odontólogo veterinario. Correcto. Dentro de las razas de los perros, ¿existen algunas razas que sean un poquito más complejas o que tengan una aventadura que requiera más control, como para ir preparando también a la audiencia? Sí, súper buena tu pregunta, porque esto es absolutamente científico, ¿no? Ya está determinado que todas las perras de raza pequeña, llámense de tallas chicas, de 5 kilos para abajo, mezclas entre yorcha y maltés y todas sus mezclitas chiquititos, tienen mayor predisposición porque tienen una boca más chiquita con un apiñamiento dental mayor. Y además esas razas tienen dientes de leche retenidos, es muy dientes de sidos retenidos. Entonces tú tienes un animal chiquito, una boca chiquita con dientes de leche, o sea, es mucho apiñamiento. Y en los perros de raza mediana grande son más los traumas, las fracturas. Las fracturas, ya, perfecto. Claro, porque juegan con algo duro, chocan, el perro está esperando que venga un juguete, se pega con la boca, etc. Juguetes muy duros, hacen fractura. En cambio los perros de raza pequeña tienen mayor enfermedad periodontal, coma. Pero hay algunas razas, como por ejemplo los galgos, tienen alteraciones inmunológicas, digámoslo así, que producen mayor enfermedad periodontal también. Y en gatos también, el 70%, 80% de los gatos tienen enfermedades. Hay razas más predisponentes, los mencún, las razas que son sin pelo, esos gatos que no tienen pelo, tienen mayor predisposición a tener enfermedades. Qué interesante. Muchas gracias, Sonia, por estar hoy día con nosotros en esta entrevista. Y sabes que va a invitar a Sonia al programa, porque yo creo que vamos a tener que seguir hablando de este tema. Hoy día por casualidad la conocimos acá, pero va a invitar al programa para hablar más de este tema veterinario que son tan, tan importantes para nuestros hijillos pequeños. Por supuesto, porque además es una relación muy directa hombre-perro, perro-hombre. Y hay una, comparten bacterias. Y eso es importante, la salud bucal veterinaria con la salud humana. Así que sí. Sonia, para entender un poquito, ¿cómo las personas que están viendo el programa pueden llegar a conocerlo a ustedes, pedirle más información en CleanVet? ¿Tiene una página web? ¿Algo que nos puedas dar como para que lleguen? Mira, se pueden ver a través de odontologiaveterinaria.cl o en nuestro Instagram, arroba odontoveterinaria.cl Y todos los agendamientos son online, así que se puede hacer muy fácil para que nos puedan visitar. Y la clínica además tiene otras especialidades, cardiología, nefrología, etcétera, que un poco acompañan a todo el camino que se necesita para la salud de las mascotas. Un sistema integral entonces de atención médico-veterinaria para su mascota. Seguimos recorriendo en esta Expo Mascotas. Y seguimos en esta Expo Mascotas, buscando lugares interesantes, llevando a usted conocimientos interesantes sobre cómo mantener, cómo cuidar a sus peritos y a sus gatitos. Y hay una fundación muy linda que se llama Fundación Alma de Gatos. Estoy con Marcela, que es su directora, para conocer un poquito más de esta linda fundación. Hola, Marcela. Hola, buenas tardes o buenos días. Soy Marcela, directora de Fundación Alma de Gatos. Nos dedicamos al rescate y rehabilitación de gatos, en específico adultos, que requieran atenciones veterinarias de alta complejidad. Ese es nuestro foco principal. Una pregunta. ¿Usted tiene un lugar entonces donde van recibiendo a estos gatitos que ya vienen con algún problema médico, vienen con algún problema de salud específico? Tenemos un triage de urgencia que es el riesgo vital, de riesgo vital hacia abajo. Efectivamente, nosotros trabajamos con dos clínicas veterinarias y tenemos además un refugio que alberga 119 gatos en este minuto. Nuestro foco principal son los gatos adultos, que son los más difíciles de rescatar en general, porque el gatito chiquito es más fácil que la gente lo pueda llevar, rescatar, y reinsertar en general. Cuéntame una cosa. ¿Cómo podemos apoyarlo en esta campaña ustedes, Marcela, con la Fundación? Para contarle a todos los televidentes que ven Doctor en Casa, ¿cómo pueden llegar, cómo pueden apadrinar, cómo pueden adoptar un gatito? Bueno, nos pueden seguir en redes sociales, Instagram, Fundación Almadegato CL, TikTok igual, el mismo nombre, o en Facebook, Fundación Almadegato Chile. Bueno, nosotros tenemos varias formas, pueden adoptar, apadrinar, también en Instagram te da la opción de suscribirte, también se pueden suscribir, donar, recibimos todo tipo de donaciones, cosas físicas igual, la hacen de retiro nuestros voluntarios. Pueden ser cosas que eran de tu mascota, que ya tú no la ocupas, las fundaciones siempre son muy bien recibidas. Marcela, felicitaciones por este gran trabajo a ti y a todo el equipo, que hay un equipo que está detrás de esta fundación, ayudando a recuperar a mascotas que están en serios peligros, ¿no es cierto?, deben morir. Ellos las toman, las recuperan y las entregan en muy buenas condiciones para que usted las pueda adoptar. Pongámosle el corazón entonces a esta linda Fundación Almadegato. Y en esta expo nos encontramos con una amiga de hace años, y si usted revisa los programas de Doctor en Casa, la va a encontrar, Fernando Solari, siempre dedicada al cuidado de los animales, de las mascotas, en especial de los perritos. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista, Fernanda. Hoy día, vinculada a esta Fundación Andimar. Cuéntanos un poquito de qué se trata esta Fundación, Fernando. Bueno, la Fundación Andimar, nosotros lo que hacemos es fomentar la educación, ya la educación en tenencia responsable, porque de los años de trayectoria que tengo y que llevo, me di cuenta que es muy bonito, los refugios hacen una muy linda labor, pero hay que educar en la tenencia responsable, en la prevención, que la gente no abandone, que la gente si va a tener un perro o un gato, realmente se comprometa por los años que viven, las necesidades de esa raza, bueno, que son como hijos, si hoy en día son como hijos. Entonces, en la educación, nos estamos enfocando en la educación, nos estamos enfocando en la esterilización, que también es una prevención a la sobrepoblación, al gran problema país, que es el abandono y la sobrepoblación de perros y gatos. Y, en el fondo, ayudamos a esos operativos. Y también a apoyar a las otras fundaciones que hacen una muy linda labor. Nosotros somos una fundación que se denomina de segundo piso. Que tal vez, o sea, no tal vez, no hacemos el trabajo de rescatar, preparar y dar en adopción, pero sí ayudamos desde arriba a poder entregar herramientas a otras fundaciones, poder ayudarlas, poder trabajar en conjunto. Y también eso, y lo otro también es un poco seguir ahí empujando el carro, como digo yo, cuando sea viejita, o cuando más viejita, o cuando me muera, que no hayan más perros en las calles. Me encantaría poder verlo eso. Tremenda y maravillosa misión. Y nos gustaría, Fernanda, que nos den los datos de cómo poder llegar a la fundación, cómo poder ayudar. Sí, de todas maneras. Bueno, nosotros estamos en Instagram, en Facebook, como fundacionandimar.cl en Instagram. Tenemos página web www.fundacionandimar.cl. Generalmente estamos abriendo causas también, que están siempre reflejadas en nuestras redes y en la página web. Cuando hay eventos, como por ejemplo el incendio, el aluvión del año pasado. Y también nos pueden ayudar, en el fondo, haciéndose socios. Porque la ayuda va a llegar, va a llegar de todas maneras. Eso es importante, la ayuda va a llegar con Fundación Andimar. Y ella me regaló este silbatito. Mira, voy con un regalo para la casa. Esto es para silbarle a mi perro, a mi perra. Sí, pues en el fondo es como para poder entrenar al perro. Porque es súper importante, no solamente la educación es a los seres humanos en tenerse responsables, sino que también educar a nuestros perros para que se porten bien, porque también tengo otro lema. Ah, ¿tiene otro lema? Sí. A ver, ¿cuál es el otro lema? Un perro bien educado jamás será abandonado. Porque muchas veces el abandono está asociado a la mala conducta de los perros. Me gustó. Un perro bien educado jamás será... Abandonado. Muy bien. Fernandita, oye, estás acá tú, estás colindante con otra agrupación o fundación, veo acá. Sí. Fundación Ayuda Callejero, que es muy linda. O sea, ¿tú nos podrías ayudar también como para llegar a conocerlos más? De todas maneras, vamos a buscar a la Sonia. La verdad que la labor de Ayuda Callejero, la fundación, es realmente una fundación muy profesional, que la verdad que me encanta poder apoyar. Ellos también fueron tan amables de darme aquí este espacio. Claro. Y la verdad que hacen un trabajo maravilloso. Ellos tienen refugio. Y tienen un refugio muy bonito, muy profesional, lo vuelvo a repetir. Eso es lo que más me gusta, porque los refugios tienen que ser profesionales. ¿Cuánto hemos visto de refugios que dicen ser refugios, pero los perros están súper mal? En malas condiciones. Y ellos, de hecho, rescataron hace poco este refugio de Curicó. Un caso muy emblemático hace poco. Ellos siempre están rescatando casos emblemáticos. Así que también los invito a seguir a esta fundación y ayudarlos. Voy a buscar dónde está la Sonia. Vamos a conocer más, entonces. Vamos a buscar a la Sonia, entonces. Vamos a buscar a la Sonia. Para conocer más de Fundación Ayuda Callejeros. Sí. No pudimos encontrar a Sonia, pero encontramos a Danae. Danae es vicepresidenta de la fundación. Muchísimas gracias, Danae, por darnos esta pequeña entrevista. Hola, muchas gracias por la invitación y por el espacio también. Nos contaba un poquito, Fernanda, de la gran laón que están desarrollando ustedes, justamente en el rescate, ¿no es cierto?, de mascotas de perritos y de estas posibilidades de cuidarlos y entregarles una adopción. Cuéntanos un poquito del trabajo que hace la fundación. Bueno, nosotros como fundación en realidad llevamos años rescatando a perritos y dando una adopción. Nuestra gran misión es rescatar, rehabilitar y reubicar. Nosotras durante el año aproximadamente estamos rescatando cerca de 800 perritos, así que es harta la labor que tenemos. Tenemos cerca de 60 hogares temporales repartidos en Santiago y también en el refugio tenemos cerca de 90 perritos. Así es que es harta la pega que hay, pero no, bien, súper. O sea, rescatando es lo que más nos llena a nosotras. ¿Cómo se estructura el equipo? Me imagino que hay una estructura central que coordina, dirige y también me imagino que tiene que haber voluntariado. Exactamente. Nosotras como equipo somos cerca de 5 personas como equipo de la fundación y todo el resto son voluntariados. Las chicas que están en los caniles, las chicas que muchas veces están en los stands. Tenemos cerca de 25 voluntarios que constantemente están rotando, ya sea en jornadas de adopción o también en feria, etc. ¿Cómo podemos encontrar a nuestro perrito regalón en la fundación? Perrito regalón en la fundación. Sí, bueno, nuestros perritos están publicados en Instagram y también en la página web de la fundación Ayuda Callejeros. En Instagram también nos pueden encontrar como Ayuda Callejeros solamente. Ahí tenemos todas las publicaciones de los perritos. Ayuda Callejero entonces es súper importante para que en Instagram, para que nos vamos a seguir, nosotros seguir y poder adoptar un perrito siguiendo esta cadena tan virtuosa que están haciendo Danae y el equipo tremendo que está detrás de ellos como directores. Sí, así que muchas gracias. Los dejamos invitados para que nos sigan, para que sigan adoptando Nunca Comprar. Eso es muy importante, así es que los invitamos. Adoptar, Nunca Comprar. Sí. Muy bien. Oye, cuéntanos un poquito porque tenemos acá, mira, si puedo mostrar, hay unos perritos. ¿En qué situación están ellos si nos puedes contar un poquitito? Ellos son tres hermanitos, el Rambo, el Titán y la Trufa. Ellos fueron rescatados en La Pintana, estaban expuestos ahí en la calle y bueno, ya llevan cerca de un mes con nosotras en hogar temporal. Ellos están repartidos en distintos temporales y ahora, bueno, vinieron a probar suerte. Es su tercera jornada de adopción, así que esperamos que hoy día sea el día. ¿Y cómo ha ido la suerte? Está difícil, sobre todo con la cantidad de perritos, pero si es que la gente se animara más a venir para acá y estar un poquito más con los perros, yo estoy segura que se van. Hágale usted un llamado entonces a la gente que está viendo el programa para que vengan a adoptar. Vengan todos a adoptar, que no les importe el color tampoco del perrito, que los negritos son los mejores. Usted puede ayudarnos también siendo un futuro papá o mamá de estas lindas mascotas. Seguimos conociendo esta expo. Y estamos recorriendo esta expo maravillosa. Estamos ahora con Alicia. Alicia, muchas gracias por la entrevista que nos vas a dar ahora. Muchas, muchas gracias a ustedes por el interés. Oye, de Medvetarón. Medvetarón, Medicina Veterinaria Aromática. Cuéntanos un poquito, ¿qué has tenido? Mira, yo hace más de 14 años empecé en este descubrimiento del poder de lo natural, pero con evidencia científica. Y me fui, digamos, empapando, yendo afuera del país a estudiar. Y desarrollé hace aproximadamente, esto empecé hace 14 años, hace 10 años empecé con el desarrollo de productos y generé una línea que hoy en día se distribuye a nivel nacional de Arica, Punta Arenas, a través de clínicas veterinarias y, bueno, tiendas especializadas también. Y la línea es la potencia de lo natural, transformamos productos para uso relativamente fácil para distintas dolencias de nuestros animales. Si pudiéramos decir un poquito o describir de las más importantes dolencias que se pueden controlar o donde entra el plan terapéutico lo que ustedes hacen. Perfecto. General, mira, nuestro top one de ventas y el que más piden, tanto los tutores como los médicos, es un producto que ayuda a aliviar la ansiedad y manejar estrés. Sobre todo, en el caso de los médicos veterinarios, para hacer una consulta pet-friendly, más amigable, para perros y gatos. Y para tutores que llegan pidiendo un producto que, por favor, ayuda a manejar la ansiedad de su perro, de su gato, por distintas circunstancias, que se están cambiando de casa, que llegó un nuevo integrante a la familia, que van de viaje o que viene en fuego artificial, que lo lleva al médico veterinario a la peruquería. Tantas instancias. Ese es uno. Pero también tenemos otros problemas, como problemas de piel. En veterinario se ven muchos problemas de piel, no solamente dermatológicos, sino que posterior a una cirugía, algún trauma, una mordedura. Y tenemos un producto desarrollado para ayudar a regenerar el tejido y evitar la infección. Y por otro lado, tenemos algo que es muy común hoy en día y es una enfermedad, que es el dolor. Y tenemos un producto creado para aliviar dolor, inflamación, edema, hematoma. Y se aplica localmente. Yo creo que hay que verlo. Tenemos que mirar dónde están esos. Veamos, veamos, veamos. Perfecto. Este es el calmer, que es el más conocido, utilizado. Este es el que es de uso tópico en la piel. En la piel, eso es súper importante. No en el pelo. En el pelo no hace nada. Esto penetra vía piel. Entonces tú lo aplicas, te pones un poquito, lo topas. Exacto. Sí, es un aceite. Tú lo topas porque viene diluido. Los aceites esenciales son muy poderosos, entonces tienes que diluirlo. Lo aplicas y lo aplicas en zona de piel como interior de orejas, por ejemplo. Y de esta manera, tanto olfativamente como vía la piel, va entrando. Si tú hueles, bueno. Y... Súper, súper, súper rico. Sí, sí. Y de hecho, parte de los componentes es la lavanda angustifolia, que tiene una molécula química natural que provoca, es decir, que baja la ansiedad, que es serotoninérgico para ponernos en ondas científicas. Bueno, hay otro producto que era el producto para dolor. Ya, veámoslo. Qué interesantes productos que están acá presentes en la Expo Mascota y que usted puede conocer hoy día por Doctor en Casa. Acá, este producto se llama Descontractil, es para aliviar dolor. Es un producto que fíjate que está vehiculizado en aceite de semilla de cáñamo, en cannabis utilizativa CITOL. Viene vehiculizado en ese. ¿Y la forma de aplicar en la misma que no señalaste para el otro producto? Este se aplica en la zona de dolor. ¿Directamente la zona de dolor? Tal cual. De hecho, alivia dolores de familias multiespecies. Es decir, incluso me han comentado tutores... Me han comentado tutores que, en serio, que me dicen, hoy le hizo también a mi perro que lo ocupo yo. Tal cual. Y este se pone en la zona de dolor. Ya se habla mucho, hay muchos productos que tienen, ustedes van a ver, ustedes que tienen perrito de gatito, que dice calidad humana. Esto también, es grado humano. Exacto, grado humano. Sí, grado humano. Que finalmente es que nos ocupan, nos importan tanto nuestros animales, que elegimos lo mejor, lo que podrías querer tú. Servirte a ti. Exacto, para ellos. Pero formulado para ellos, ¿te fijas? Formulado para ellos. Exacto, el grado es humano, pero nosotros nos preocupamos en formularlo para ellos, para sus necesidades. Oye, qué lindo emprendimiento, qué lindo trabajo están realizando, te felicito de corazón. Y si nos puedes dar, si tienen Instagram, página web, redes sociales, como para que las personas los puedan seguir. Sí, por supuesto. Mira, el Instagram es igual que el nombre, arroba medvetarom, con M. Y nos pueden seguir también en el Facebook, a los que todavía tienen Facebook, nos pueden seguir en Facebook, en Instagram. Y estamos a lo largo de todo Chile, se comercializan a través de clínicas veterinarias y tiendas especializadas. Así que bueno, acá está nuestro emprendimiento y vamos por más, porque vamos a sacar más productos. Eso, vamos por más y cordialmente invitándose a seguirlos en las redes sociales. Hemos presentado Doctor en Casa Vet.